En mi me gusta todo gente, soy MrKronodinez y estáos por aquí de vuelta por el canal en un nuevo vídeo de Fortnite Gente, hoy os traigo un vídeo, vale, muy tocho ya que debería haber subido hace una semanita y media, dos semanas Que llegué al nivel 2000 de cuenta, pero lo subo ahora porque mira, porque tengo un retraso muy grande En fin gente, primera persona en llegar al nivel 2000 de cuenta Estaréis viendo ahora mismo pues el momento en el que llego y pues donde pone que soy nivel 2000 de cuenta, vale Primera persona hispanohablante en llegar al nivel 2000 Yo pienso que soy la primera persona hispanohablante en llegar básicamente porque para llegar al nivel 2000 de cuenta Tienes que haber hecho lo siguiente Uno, llevar jugando desde la temporada número 0 de Fortnite y conseguir el nivel 100 en las 10 primeras temporadas del juego Era muy difícil llegar al nivel 100, tenías que viciar muchísimo, incluso yo algunas temporadas no llegué al 100 Pero me quedé sobre el 97, 91, 93 Perdía quizá 7 niveles, 9 niveles, 5 niveles, no Pero era bastante difícil, vale, y básicamente para superarme tienes que haber jugado desde el principio y toda la temporada nivel 100 Luego, las 3 temporadas de la Fortnite 2, vale, la 1, la 2 y la 3 Tienes que haberte comprado los 100 primeros niveles del pase Si no te has comprado los 100 primeros niveles del pase es imposible que me supere el nivel Porque yo comprando los 100 primeros niveles del pase pues consigo 100 niveles extra que la gente que no los compra pues no los tiene Así que sí o sí tiene que comprar los 100 niveles Y luego también gente en las temporadas que han habido de Fortnite 2 hacer una media de más o menos nivel 400 cada temporada En la primera temporada del Fortnite 2 llegué al nivel, si no me equivoco, 457 Y en las temporadas número 2 llegué al 378 Por lo tanto más o menos haciendo la media pues unos 420 Más o menos nivel 420 de la temporada 1 y cualquier temporada 2 Es bastante complicado la verdad Así que nada gente, yo quiero que me comentéis por los comentarios que nivel sois de cuenta Es muy complicado que sea nivel 2000, ya os digo porque hay mucha gente porque no se puede permitir comprar los 100 niveles del pase Eso es una cosa que bueno, Fortnite lo ha decidido así, que sea pay to win el tema del nivel Pero bueno, espero como en la partida gente, esta no es la partida del nivel 2000 porque la partida del nivel 2000 la pierdo Entonces no voy a ponerla Pero tenéis esta partida que está muy guay gente Y aparte hoy seguramente pues mucha gente venga del vídeo de Grefg de la Llama Que creo que lo sube hoy, si no lo sube hoy gente pues lo tendréis mañana seguramente Pero tengo la Llama gente, de Fortnite, hola En fin, podéis seguirme en Twitter, en Instagram y en Twitch que me llamo MrCreero10 Sobre todo por Instagram, vale, que tendréis seguramente alguna fotillo con la Llama el día de hoy Para que le deis me gusta y esas cosas que está muy guapa Bueno, con la Llama y con Grefg y con el paisaje, ¿no? Digamos Y en fin, nos vemos gente en el próximo vídeo, espero con mole Chao, chao Ah, vale Bien Chao, chao ¿Esto es una pistola de bengala? Ah, no Dame esto, que le puedo dar a este mono No he dado Vale Ok Buenas, Cristian, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Vale, recordad que ahí hay lo de mejorar las armas Que también Vale, me he hecho dos desafíos de golpe Perfecto Vale, con esto puedo hacerlo el daño explosivo Hay que cortarse eso Si quieres que el fornit te vaya aún más fluido Tenéis que hacer limpieza de gente Lo he hecho, lo hice, Gabo Me quedé con 100 amigos Y ahora estoy volviendo a agregar a todos los suscriptores Y cada mes iré borrando a todos Y volviendo a agregar otra vez a nuevos suscriptores A algunos nos borré porque os conocía ya, ¿sabes? Fuera Siempre que juega con sub no estoy en mi casa Bro, reylu, qué mala suerte Juego todos los viernes siempre O sea, todos los viernes tenete en cuenta que jugaré con subs Hoy es viernes, ¿no? Hoy es viernes, ¿no? Es fan del código Gracias, Andresiño Por recordármelo No sé si es viernes, creo que sí Ah, pues es sábado Bueno, pues todos los viernes haré directo con subs Vale, tenemos que hacernos bastantes kills Entre 8 y 10 Para poder conseguir el desafío de las kills y tal Deberíamos eso Deberíamos hacernos entre 8 y 10 kills por partida No hay, no hay masis, tío A ver, no Deja de ratear Me llega a matar este banco, tío Y me rayo, tío Eh... Voy a cogerme esto Me he hecho el desafío del lanzacohetes, por cierto Me queda un disparo, tío Me estaba... Estaba campeando, tío A que me diese la vuelta Yo sé que es peor Que estés campeando A que me dé la vuelta O que, literalmente No vengase a por mí Dejándome una bala No entiendo nada Vale, los veo Muerto Otro tío aquí Ah, no le he dado En la paja otra vez, tío No me duele, tío No me duele, tío No hay nada. ¿Me han tumbado? Ah, no. 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 Venga. Vale, perfecto. Quitadme la imasis, ¿verdad? Sí, sí la han quitado. Bueno, algunos dicen eso, ¿no? Que es la que lo han quitado. Podemos ser muy guarros, eh. ¿Cuatro granadas? Madre mía, madre mía, la que podemos liar, eh. ¿Vosotros no sabéis lo chetado que era llevar seis cosas de estas, eh? O sea, literalmente, creo que puedo matar a un tío solo tirándole estas cosas. Vamos a intentarlo. Este es bueno, ¿no? Pero, pero, pero... ¿What? ¿Cómo? 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 ¿Qué te pasa? Bro, bro, ese hombre llevaba sin luchar ocho años y medio. ¿Pero dónde vas? A ver, amigo, sal de aquí. ¡Eh, eh! ¿Esta? ¿Por qué se va? ¡Uy! Va por el globo. ¡Uf! ¡Uf! ¡Qué duro! No me voy a poner las granadas en el buen sitio, porque es que aquí no me gusta tenerlas. Eh, me gusta tenerlas aquí. Vale, perfecto. ¡Vale! Gracias por los followers, Dusty. ¡Ojo! Corvo, B, vale. Perfecto. O sea, la victoria va para Corvo, B y para el poch. Ok. Corvo y poch. Perfecto. Vale, 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 vale. Venga, que hay un señor. Hola. 5, 5, 5, 5. 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5. ¡Tú, tú! ¡No para, no para, no para! ¡Míralo, míralo, míralo! Es que es que da asco. Me dan ganas de botar, tío. Lo voy a matar. Venga. Es que es que da asco de granadas, tío. Mira, nos queda solo ese. 26. ¡Ojo! Para Miguel también la victoria. Oye, oye, muchas, muchas dedicaciones, eh. Miguel, Corvo, poch. ¿Vale? Vamos a ganarla, ¿va? 36. 36. 30. ¡Y! ¡Está la balita! ¿Se acuerdan con peces, tío? ¡Gilis! ¡Gilis! Gracias por el apoyo, amigos. Y todos los followers también. Pero los followers, claro, es que no puedo decirlos todos porque han habido muchos. A ver... Muchas gracias por los followers. Jordi, Pili, Davi, Manu, Álvaro, Santino, Seti, Casi, Jesús, Adam, David, Sergio, José David, Galax. Bienvenidos a todo el mundo que sea nuevo del canal. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias!